Tiritas pa' este corazón partido Tiritas pa' este corazón partido Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene, que no se detiene, que se yo Pero mínteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Quédate si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo ves que corazón que no ves, corazón que no siento, corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejaste nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Quién llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Tiritas pa' este corazón partío Tiritas pa' este corazón partío Este corazón dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partío ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenara de primaveras este enero? ¿Y bajara la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenara de primaveras este enero? ¿Y bajara la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapara esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenara de primaveras este enero? ¿Y bajara la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partío? 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 ¿Quién me va a curar el corazón partío?